Hola, soy Mauricio Londoño Corrales, director de la Asociación Colombiana de Chefs, y esto es Comida para Llevar. Les voy a enseñar una deliciosa receta para llevar a su oficina o universidad. Esta receta contiene soya y canola biotecnológicas. ¿Sabías que este tipo de cultivos ayudan a mejorar la calidad de vida de los agricultores? Y ahora, ¡vamos a cocinar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!